...de este momento verde, mueve, 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 el TC Pista está en marcha, Lambiris, Pesucci rápidamente se cerró porque se venía Emiliano López atrás, Nicolás González por afuera, viene Gonzalo Perlo y atención Lambiris al frente, por afuera le queda chica la pista Perlo de Benedictis, lo propio Franco de Benedictis, donde la columna de automóviles ya está saliendo de la curva número uno, veíamos a Globocopatel, también lo veíamos a Girolami, Pesucci por afuera, Pesucci por afuera a la hora del frenaje, están apareados y se le vino Emiliano López que puede llegar a ser segundo, pero Pesucci por afuera se hace fuerte cuando viene por el pasto, quedó allí el auto de la sete, uno de los involucrados, está saliendo también el auto de Alifraco lento, pasa la Chevy Blanca de Cordich, primero está Lambiris, segundo Emiliano López, tercero queda Nicolás Pesucci atrás, lo viene haciendo Nicolás González, posteriormente Germán Giles, este por afuera es la máquina del maguito de Benito Juárez, Juan José Barlín delante. Puede haber lucha por la tercera ubicación, perdió Pesucci un par de décimas, ahí lo vemos, a Lambiris más al centro de la pista Emiliano López, Pesucci y González. Ay, cuando teníamos la posibilidad de cambios posicionales en esta parte del trazado, tenemos la primera neutralización por esto que le pasó a Sebastián Abela. Aquí lo viene haciendo Gironami, desde otro ángulo el momento de Lambiris, la superación de Emiliano López, que tiene como víctima... A ver qué decía Gironami. Tengo la goma de rota, tengo una goma de rota. Prácticamente no aparece en la foto, y ahora sí, se hacen grandes los hombres de dos, se movió demasiado, primero Emiliano López, primero Emiliano López, que es fácil, lo pasó al ingreso, prácticamente de la curva número dos al final de la recta, cambia, todo cambia. Cantaría la negra Sosa para decir, López está al frente. Te diría que lo sorprendió a Lambiris, porque cuando Lambiris intentó frenar y abrirse un poquitito, ya lo tenía el auto de López, hubo roce. Afortunadamente los dos pueden seguir en competencia. Pesucci que lo traen ahora cortito, Nicolás González Pérez, Nazareno López, Parlo, que viene cada vez más rápido, se mete en la conversación, la carrera está interesante. Estamos en la segunda parte justamente de la final del tercer pista, aquí está el de Olavarría, viene con la mecánica de Giustosi, con el trabajo de Uranga, Romero en el tercer lugar, cuando atrás se están dando como en la guerra, y no está tranquilo Lambiris, tampoco Pesucci, menos González. La carrera está interesante, parece tomarse el buque, es Emiliano López que manda. También le tenemos que decir que Pesucci quiere la posición, porque a todo esto bien lo puntualizaba. Sergio, se escapa López. Se escapa un segundo de Mauricio Lambiris, Lambiris preocupado, el primer síntoma fue el neumático, avisó al equipo, pero no ingresó a la zona de boxe, es Lambiris preocupado porque Pesucci está cada vez más cerca. José Werner volvió a la parte interna del boxe de su hijo Mariano. Pero se formó el pelotón, fíjate que Pesucci lo busca, lo sigue, ahora se va a abrir, veremos qué pasa en el frenaje, Nicolás González, la expectativa en el cuarto puesto. Y son dos hombres del equipo, estamos hablando, Pesucci segundo, segundo y la trayectoria lógica, para que no sea sorprendido en un contraataque feroz que podía proponer Lambiris. Y el Nico Pesucci está a segundo ahora, uno, dos de dos, se agigantan entonces los del Pentágono, los del carnero, escapado López, empezará otra carrera. Atención que en esta vuelta el de Olavarría fue más rápido que López, a falta de cinco giros, está entonces la punta, se va achicando y la imagen es fiel testigo de lo que veníamos comentando. La columna de automóviles está en la recta cuando Nicolás González comienza a atacarlo, pero no puede con Mauricio Lambiris. Y atención, porque la trayectoria que viene utilizando Nicolás Pesucci es totalmente distinta por momentos a la que viene imprimiendo Emiliano López para mantenerse en la primera colocación, para sostener ese ritmo. Lo exige el de Olavarría, lo exige por la izquierda y por la derecha, por todos lados, agiganta su figura del Dodge número 111 en el retrovisor del piloto de Radatili, en la provincia del Chubut, van a llegar a la vuelta número 18, Sergio y la carrera. ¿Quién se quedará con este gran premio? Y van a entrar en el último giro, cartel que van a comenzar a visualizar a partir de este momento. Amigo, amigo, señora, señor, lo estamos viviendo a través del automovilismo para todos. Y ahí está Edgardo Iturrarte, se va a venir el cartel de última vuelta cuando ya está saliendo del sinuoso. Lo va haciendo Emiliano López y su hermano nazareno. Lo contiene Gonzalo Perlo, va a ganar el piloto de Radatili, viene para la victoria, va a ganar. Ganó, ganó, ganó por cuánto, sabe por cuánto, le ganó a Nicolás Pesucci por 23 centésimas. El abrazo de la gente de Loil ha ganado Emiliano López esta carrera aquí en Termas de Río Hondo, donde le recordamos alguna vez también hizo podio. Sí, bueno, qué tal, buen día, muchas gracias. Sí, queríamos sumar, la verdad que sumar 40, sumar 37, salir segundo, para nosotros es prácticamente lo mismo. Estamos fuera del playoff todavía, así que tenemos que sumar. Teníamos un auto con un gran ritmo desde que ni bien largamos. A lo primero tratamos de jugar un poco porque nos veníamos quedando sin freno. Cuatro vueltas le tuve que pasar de freno para adelante, se ponía muy complicado. Así que yo dije, si no se equivoca el adelante, no voy a intentar hacer nada porque por ahí quedamos los dos afuera y la idea era sumar. Gracias. Vale, gracias a ustedes, agradecer a todo el equipo, al Uber Racing, a Fabián Yustosi por el motor, a todo el canoelaje de Racing por el apoyo, a todos los esponsos que hacen un gran sacrificio, a toda mi familia, a todos los que siempre están conmigo, un gran saludo y bueno, ojalá sigamos así por el tiempo.